Vea esta belleza, la bicicleta personalizada, Kiss. En el momento que la estabas fabricando, me estaba conmigo Adriana Vargas, mi amigo Goyito de Goyo Van. Y pues esa era la Goyo, en el momento que la estabas fabricando, era acá, estaba conmigo estalareando. Bien, bien, bien. Es una belleza. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tienes trabajando este proyecto? Aproximadamente tres meses. Tres meses, sí. El problema es que todavía no lo ha finalizado, es un proyecto. Todavía está en el interior, sí. Ahí damos la vuelta a probarlo, a ver cómo está el rodaje y todo. Tiene cambios, frenos, contrapedales. La verdad que ahorita lo más caro es frenos de zapata nomás, por ahora. Frenos de zapata. Ya. No he podido finalizar las culminaciones de la bicicleta, pero ahí voy. Tiene, parece estas de moto, estas llantas de moto. Sí, las dos llantas son de moto. Pero con la tracción humana, con la fuerza humana. No, no te suman la izquierda. No. Relacionando la bien, ya te relacionabas tus opiniones. Es que el resto de la bien. Bacanísimo. Bueno, yo aquí con la mascota, nada más. También rodando sanamente. Puro ejercicio, full vida. Un mensaje para la juventud. Te vemos comiendo una manzana, todo zanahoria. Yo todavía quiero decir. Un mensaje para la juventud, mire. Para la gente que tiene momentos de crisis. Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida. Ni de luchar hasta el último momento. En momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno amigo Charapoto! ¡Fuerza Manaba! ¡No paren Manaba! ¡Ecuador! Así es. ¡Bacán! ¡Fuerza Manaba! ¡Fuerza Manaba!